Bueno, César Acuña ha exatado su venganza contra el Premier Aníbal Torres y contra el Ministro Félix Chero y Alejandro Salas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, como ustedes saben, a raíz de la difusión del audio, donde se escucha cómo Acuña presiona a Levi Camones y al resto de la bancada de la ANSA para el Progreso para que aceleren la aprobación del proyecto de la creación de Alto Trujillo, que lo beneficiaba a él que estaba en campaña, esto fue motivo para el cual el Premier y los ministros salieran a repudiar este audio. Y esto ha sido motivo de una venganza de César Acuña. ¿Por qué lo digo? Bueno, van a ver qué es lo que ha sucedido que demuestra que detrás de esto hay un ánimo revanchista frente al repudio del gobierno contra esta forma corrupta de actuar de César Acuña. Miren esta noticia. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y sus ministros Alejandro Salas de Trabajo y Félix Chero de Justicia fueron denunciados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por presuntamente haber quebrado el principio de neutralidad que rigen los procesos electorales a raíz de una conferencia de prensa organizada por el Ejecutivo el último domingo 4 de septiembre. Ahora, miren quién hace la denuncia. A través de un oficio dirigido a Rocío Torres, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la ciudadana Claudia María Jerónimo Paredes denuncia a los tres integrantes del Ejecutivo por una supuesta infracción constitucional al deber de neutralidad de todo funcionario público en contiendas electorales, el cual es establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. Bueno, esto es porque los ministros se pronunciaron a favor de una exclusión de Acuña debido a que había cometido un delito de tráfico de influencias. Y eso está probado en el audio. Ahora, ¿por qué digo de que detrás de esta acusación está la mano de Acuña? Bueno, la persona que denuncia, que denuncia a los ministros, es del partido de Acuña. Miren esto. Finalmente, Claudia Jerónimo Paredes es una ciudadana de Trujillo, quien se desempeña como trabajadora de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Municipio del Provenir. Este distrito actualmente se encuentra bajo la regencia de segundo Víctor Rebasa Benítez, integrante de Alianza por el Progreso del partido liderado por César Acuña. Es decir, esta que denuncia trabaja en este municipio que tiene el poder al partido de César Acuña. Entonces, no es una casualidad. Acuña está detrás de esta venganza contra los ministros del presidente simplemente por haber pedido la exclusión de alguien que ha cometido un delito. Esa es para que vean la forma mafiosa del actor de César Acuña. Quiere vengarse de aquellos que expusieron la forma corrupta en la que él actúa y la forma en la que trató el Congreso como si fuera su chacra. Ahora, hablemos de Ley de Camones, ¿no? Que parece que se ha salido con la suya por el momento, ¿no? Por esta noticia. Miren, Ley de Camones, jurado electoral especial de Lima Centro, determina que no infringió principios de neutralidad tras audios con Acuña. El jurado electoral especial de Lima Centro dice que no se acredita fehacientemente que Camones haya usado su cargo de congresista para beneficiar a César Acuña. Esto es algo absurdo porque todos escuchamos el audio donde ella, con el resto de los congresistas, asienten a favor de acelerar la aprobación del proyecto de la creación de Altos Trujillo. Realmente es absurdo de que digan que no hubo violación a la neutralidad. De hecho, hay una prueba que evidencia esto. ¿Cuál es? Bueno, miren, acta revela que Alianza por el Progreso presionó para que el proyecto de Altos Trujillo se apruebe. En la sesión de la Comisión de Descentralización del 31 de agosto, la congresista Magali Ruiz demandó priorizar el debate de esta propuesta. Le voy a mostrar la intervención de esta congresista para que vean cómo Alianza por el Progreso sí presionó para que se apruebe este proyecto. Mire, ella dice, Presidenta, buenos días, Presidenta. Hay un proyecto 29.3 emitido por el Ejecutivo donde declara la ley para poder hacer el distrito a Altos Trujillo en mi región la libertad. Presidenta, le pido a nombre de mis hermanos de la libertad priorizar esta iniciativa que son años que vienen luchando para hacer distrito y gestionar su propio presupuesto. Altos Trujillo carece de ciertos temas de servicio. Le pido priorizar este proyecto, solicitó Ruiz. Conforme nos indican que hemos recibido el proyecto de ley por parte del Ejecutivo, respondió Diana González, congresista de Avance del País, que era la Presidenta de la Comisión de Descentralización. Entonces, está probado de que hubo una presión. Ahora, este proyecto efectivamente lo manda el Ejecutivo, pero el Presidente no tenía una motivación política. Él no buscaba beneficiarse con eso porque él no está candidateando. Pero Acuña sí buscaba un beneficio y Ley de Camones y el resto de los congresistas trabajaron para eso. Por eso es absurdo que digan que no hubo violación a la neutralidad. Realmente actuó mal el jurado electoral especial de Lima Centro al decir que ella no había cometido una infracción. Realmente es increíble cómo se ha salido con la suya a Ley de Camones, a pesar de este audio que le evidencia. Y esta es la congresista Ruiz, que es la que presionó para que se dé este proyecto siguiendo las órdenes de Acuña, actuando en Pared con Ley de Camones. Acuérdense de esta congresista, que es la que terminó actuando directamente para querer beneficiar a Acuña. Ahora, eso no es lo único que ha salido de Ley de Camones y César Acuña. Al parecer ellos también se habrían querido meter a su gente al Congreso. Miren esta denuncia. Alianza para el Empleo. El Congreso de la destituida Ley de Camones ha contratado a 17 aportantes de la última campaña presidencial de Alianza para el Progreso y César Acuña. En los sueldos de esas personas, el legislativo ya ha desembolsado 1.6 millones de soles. ¿Pueden creerlo? Es decir, no solamente el fujimorismo metió a su gente, sobre todo cuando entró Marta Chávez, perdón, Marta Moyano, sino también la gente de Alianza para el Progreso. Y después esta gente que critica a Perú Libre cuando han ingresado algunos de sus militantes a trabajar para el Estado o al presidente Castillo por también haber dado su visto bueno para que entre gente de Perú Libre u otro tipo de personas. Realmente son unos hipócritas y unos sinvergüenzas. Ahora, hablemos del congresista Freddy Díaz, este que fue acusado de violación, que como ustedes saben, dijo que había estado bebiendo con otros congresistas. Finalmente salieron en nombres de esos congresistas. ¿Quiénes son? Aquí están. Esta es la foto que se habían tomado porque estos congresistas han salido a decir que ellos lo que hicieron fue un brindis nomás, porque fue elegido Ley Camones, presidenta del Congreso, ¿no? Y acusan al congresista Freddy Díaz de vengarse de ellos porque lo expulsaron de la bancada. Ellos también, en la conferencia de prensa que convocaron, acusaron al gobierno de querer, ¿no? Hacer una campaña de prestigio contra la Alianza para el Progreso, lo cual es absurdo, ¿no? Este auto salió de su propia bancada. Hay unos líos internos aquí que no tienen nada que ver con el Ejecutivo, con el Presidente, con el Premier. También anunciaron de que no van a lanzar candidatos a la mesa directiva. Bueno, están demasiado embarrados, no sé quién va a querer ir con ellos, ¿no? Es obvio que es lo único que les quedaba por hacer. Ahora hay otro que sí se ha lanzado, miren. La bancada de Podemos presenta a José Lías como candidato a la Presidente del Congreso. Elías fue congresista fujimorista en el periodo 2011-2016. ¿Fuerza Popular apoyaría su postulación? Pregunta el periodista Martín Hidalgo, ¿no? Bueno, José Lías ya se lanzó. Efectivamente, él antes ha sido fujimorista, ¿no? De hecho, no sorprendería que el fujimorismo lo apoye porque Digna Calle, ¿no? Que es del mismo partido de Podemos, fue parte de esta alianza donde se juntó el fujimorismo, Marta Moyano, con Alianza para el Progreso, Lévi Camones y el congresista William Arellera de Somos Perú, que como ustedes saben, después de la sentencia por corrupción que tuvo, lo cambiaron por el señor Muñante, ¿no? Acá pueden ver una foto de Elías, el congresista con Keiko Fujimori. Así que no es descabellado que el fujimorismo lo apoye, ¿no? El fujimorismo todavía no ha dicho todavía a quién va a apoyar, pero vamos a ver qué sucede más adelante. Otro que se ha lanzado es William. Este, que en realidad debería estar preso, ¿no? Porque él, ¿no? Fue acusado de encubrimiento de la matanza de Acomarca, ¿no? Esta matanza terrible, donde murieron 69 personas, fueron asesinadas brutalmente por Telmurtado, pero el superior de Telmurtado era el congresista Williams, ¿no? De hecho, yo no entiendo cómo se le acusa a Fujimori de ser autor mediático de la matanza de la Catuta y Barros Altos, y él, ¿no?, que estaba en la zona, ¿no?, de donde se produjo esta matanza, en Ayacucho, ¿no?, esté libre realmente. Él, como todos los que dirigieron, ¿no?, esta política antiterrorista, son responsables de esos crímenes. Pero es para que vean la impunidad que existe en el país. Por eso, como siempre me gusta recordar la memoria, ¿no?, tengo que decirlo, este tipo debería estar preso, debería estar preso como Fujimori, junto con Telmurtado. Ya salió Montoya a apoyarlo, decir que es un buen candidato, porque obviamente es de la misma línea golpista, este Williams es de la bancada Avanza País, de la bancada de Patricia Chirinos, ¿no?, que integró la candidatura de Hernando de Soto, y bueno, no nos sorprende porque Montoya también es de los que definen la represión del Estado y justifica todas las violaciones a los derechos humanos. Así que Montoya ya dijo que va a apoyar a Williams, quiere que todos los demás partidos de la derecha lo apoyen, y eso va a ser bien difícil, ustedes saben que en la derecha ahí hay unos líos tremendos, una división que es bien difícil que se puedan unir. Vamos a ver qué sucede más adelante. Y otro que se ha avanzado es Edgar Raimundo, que él fue congresista por, es congresista por Juntos por el Perú, ¿no?, la alianza de izquierda, que postulaba Verónica Mendoza, ¿no? Ahora se llama Cambio Democrático a la bancada, que es la bancada donde está Chabelita, Ruth Luque, el congresista y ministro, ¿no?, de comercio exterior, Roberto Sánchez y Sigrid Bazán, ¿no? Sería la segunda candidatura de izquierda. Lo ideal sería que se unas con Bellido, pero vamos a ver qué sucede, ¿no?, porque en la anterior elección fueron por separados. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, Bellido, como saben, ya es candidato, se pronunció y dijo algo que me pareció que estuvo mal. Miren, Bellido afirma que si es elegido como presidente del Congreso, solicitará licencia a Perú Libre. El parlamentario señaló que el problema que observa en el Congreso es quien asume la mesa directiva, ya que hay un afán egoísta de ocupar la titularidad. Lo que me parece mal es que él diga que tenga que pedir licencia a su partido. Él no debe hacer eso. Él, al decir eso, está reproduciendo la estigmatización que existe hacia Perú Libre, hacia su libre Vladimir Serrón. Yo les pregunto, si alguien de la derecha ganará la presidencia, ¿acaso pediría licencia? De ninguna manera. Pero claro, él como sabe que Serrón es repudiado por los medios de comunicación, entonces dice eso, pero para mí eso es una claudicación ante la derecha. Él dice que lo hace para dar una imagen de que va a tener independencia, que él no va a estar al servicio del secretario general de su partido. Bueno, pero él no necesita pedir licencia para eso, ¿no? A las finales, los actos son los que van a demostrar si realmente, si él es presidente del Congreso, va a ser independiente de Vladimir Serrón. Y en todo caso, él como militante de un partido tiene todo el derecho a coordenar como hacen todos los partidos con los secretarios generales de sus respectivas tiendas políticas, ¿no? Entonces, este es un gesto que él quiere hacer para querer tomar distancia de Serrón. Pero repito, eso es reproducir la estigmatización contra Serrón, contra el partido Perú Libre. Y eso, en el fondo, para mí es una concesión a la derecha inaceptable. Él no debe pedir licencia si es que es elegido presidente del Congreso. Bueno, el presidente Castillo, ¿no?, se pronunció sobre dos temas que han estado comentándose mucho, ¿no? Miren lo que dijo. Reafirmamos nuestra irrestricta soberanía nacional sobre las 200 millas marinas mar de grado, como lo prevé el artículo 54 de la Constitución Política de Perú. Esto es a raíz de las críticas que se ha hecho al canciller Macay por estar impulsando que Perú entre a la Convemar. De alguna manera, Castillo lo ha desautorizado con este pronunciamiento, y no es la única desautorización que ha hecho. Miren también lo que ha escrito el presidente. A un año de establecer relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, nos reafirmamos en persistir la defensa de su autodeterminación soberana. ¿Cómo sabemos si el canciller Macay rompió relaciones con la República Saharaui y la desconoció, alineándose con la monarquía de Marruecos, que ejerce una presión sobre el pueblo saharaui, y no lo reconoce como una república soberana e independiente? Bueno, realmente el presidente con esto trata de esclarecer que no hay un intento de entregar la soberanía, como han dicho sectores de la derecha, y también ha mostrado nuevamente su reconocimiento a la República de Saharaui. Bueno, yo creo que si el presidente realmente no confía en este canciller y no tiene la misma línea política, debería realmente cambiarlo, porque realmente ese canciller no está en la misma línea del presidente. Ya hemos visto varias veces que al presidente le han mandado la plana, así que yo creo que debería hacer un cambio por tener un canciller que se aline con la política que él quiere defender a nivel internacional. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado este video, me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, les dejo los links en la descripción para que me puedan seguir en Facebook e en Twitter más franco. Bueno, César Acuña ha exatado su venganza contra el premier Aníbal Torres y contra el ministro Félix Chero y Alejandro Salas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, como ustedes saben, a raíz de la difusión del audio, donde se escucha como Acuña presiona a Levi Camones y al resto de la bancada de Alianza para el Progreso para que aceleren la aprobación del proyecto de la creación de Alto Trujillo que lo beneficiaba a él que estaba en campaña, esto fue motivo para el cual el premier y los ministros salieran a repudiar este audio. Y esto ha sido motivo de una venganza de César Acuña. ¿Por qué lo digo? Bueno, van a ver qué es lo que ha sucedido que demuestra que detrás de esto hay un ánimo revanchista frente al repudio del gobierno contra esta forma corrupta de actuar de César Acuña. Miren esta noticia, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y sus ministros Alejandro Salas de Trabajo y Félix Charo de Justicia fueron denunciados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por presuntamente haber quebrado el principio de neutralidad que rigen los procesos electorales a raíz de una conferencia de prensa organizada por el Ejecutivo el último domingo 4 de septiembre. Ahora miren quién hace la denuncia. A través de un oficio dirigido a Rocío Torres, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la ciudadana Claudia María Jerónimo Paredes denuncia a los tres integrantes del Ejecutivo por una supuesta infracción constitucional al deber de neutralidad de todo funcionario público en contiendas electorales, el cual es establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. Bueno, esto es porque los ministros se pronunciaron a favor de una exclusión de Acuña debido a que había cometido un delito de tráfico de influencias. Y eso está probado en el audio. Ahora, ¿por qué digo de que detrás de esta acusación está la mano de Acuña? Bueno, la persona que denuncia, que denuncia a los ministros, es del partido de Acuña. Miren esto. Finalmente, Claudia Jerónimo Paredes es una ciudadana de Trujillo, quien se desempeña como trabajadora de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Municipio del Provenir. Este distrito actualmente se encuentra bajo la regencia de segundo Víctor Rebasa Benítez, integrante de Alianza por el Progreso del partido liderado por César Acuña. Es decir, esta que denuncia trabaja en este municipio que tiene el poder al partido de César Acuña. Entonces, no es una casualidad. Acuña está detrás de esta venganza contra los ministros del presidente simplemente por haber pedido la exclusión de alguien que ha cometido un delito. Esa es para que vean la forma mafiosa del actor de César Acuña. Quiere vengarse de aquellos que expusieron la forma corrupta en la que él actúa y la forma en la que trató el Congreso como si fuera su chacra. Ahora, hablemos de Lady Camones, que parece que se ha salido con la suya por el momento, por esta noticia. Miren, Lady Camones, jurado electoral especial de Lima Centro, determina que no infringió principios de neutralidad tras audios con Acuña. El jurado electoral especial de Lima Centro dice que no se acredita fehacientemente que Camones haya usado su cargo de congresista para beneficiar a César Acuña. Esto es algo absurdo porque todos escuchamos el audio donde ella, como el resto de los congresistas, asienten a favor de acelerar la aprobación del proyecto de la creación de Altos Trujillo. Realmente es absurdo de que digan que no hubo violación a la neutralidad. De hecho, hay una prueba que evidencia esto. ¿Cuál es? Bueno, miren, Acta revela que Alianza por el Progreso presionó para que el proyecto de Altos Trujillo se apruebe. En la sesión de la Comisión de Descentralización del 31 de agosto, la congresista Magali Ruiz demandó priorizar el debate de esta propuesta. Les voy a mostrar la intervención de esta congresista para que vean cómo Alianza por el Progreso si presionó para que se apruebe este proyecto. Mire, ella dice, Presidenta, buenos días, Presidenta. Hay un proyecto 29.3 emitido por el Ejecutivo donde declara la ley para poder hacer el distrito a Alto Trujillo en mi región a libertad. Presidenta, le pido a nombre de mis hermanos de la libertad priorizar esta iniciativa, que son años que vienen luchando para hacer distrito y gestionar su propio presupuesto. Alto Trujillo carece de ciertos temas de servicio. Le pido priorizar este proyecto, solicitó Ruiz. Entonces, conforme nos indican que hemos recibido el proyecto de ley por parte del Ejecutivo, respondió Diana González, congresista de Avance del País, que era la presidenta de la Comisión de Descentralización. Entonces, está probado de que hubo una presión. Ahora, este proyecto efectivamente lo manda el Ejecutivo, pero el presidente no tenía una motivación política. Él no buscaba beneficiarse con eso porque él no está candidateando. Pero Acuña sí buscaba un beneficio y Ley de Camones y el resto de los congresistas trabajaron para eso. Por eso es absurdo que digan que no hubo violación a la neutralidad. Realmente, actuó mal el jurado electoral especial de Lima Centro al decir que ella no había cometido una infracción. Realmente, es increíble cómo se ha salido con la suya Ley de Camones, a pesar de este audio que le evidencia. Y esta es la congresista Ruiz, que es la que presionó para que se dé este proyecto siguiendo las órdenes de Acuña, actuando en Pared con Ley de Camones. Acuérdense de esta congresista, que es la que terminó actuando directamente para querer beneficiar a Acuña. Ahora, eso no es lo único que ha salido de Ley de Camones y César Acuña. Al parecer, ellos también se habrían querido meter a su gente al Congreso. Miren esta denuncia. Alianza para el Empleo. El Congreso de la destituida Ley de Camones ha contratado a 17 aportantes de la última campaña presidencial de Alianza para el Progreso de César Acuña. En los sueldos de esas personas, el legislativo ya ha desembolsado 1.6 millones de soles. ¿Pueden creerlo? Es decir, no solamente el fujimorismo metió a su gente, sobre todo cuando entró Marta Moyano, sino también la gente de Alianza para el Progreso. Y después esta gente que critica a Perú Libre, cuando han ingresado algunos de sus militantes a trabajar para el Estado, o al presidente Castillo por también haber dado su visto bueno para que entre gente de Perú Libre u otro tipo de personas. Realmente son unos hipócritas y unos sinvergüenzas. Ahora hablemos del congresista Freddy Díaz, este que fue acusado de violación, que como ustedes saben, dijo que había estado bebiendo con otros congresistas. Finalmente salieron en nombres de esos congresistas. ¿Quiénes son? Aquí están. Salguana, Elba Julón, Heidi Juárez, María Acuña, Yeril Trigoso, Manuel García, Rocío Torres, Alejandro Soto, Magaldi Ruiz. Todos de Alianza para el Progreso. Esta es la foto que se habían tomado, porque estos congresistas han salido a decir que ellos lo que hicieron fue un brindis nomás, porque fue elegido Lady Camones, presidenta del Congreso, y acusan al congresista Freddy Díaz de vengarse de ellos porque lo expulsaron de la bancada. Ellos también, en la conferencia que convocaron, acusaron al gobierno de querer hacer una campaña de prestigio contra la Alianza para el Progreso, lo cual es absurdo. Este audio salió de su propia bancada. Hay unos líos internos aquí que no tienen nada que ver con el Ejecutivo, con el Presidente, con el Premier. También anunciaron de que no van a lanzar candidatos a la mesa directiva. Bueno, están demasiado embarrados, no sé quién va a querer ir con ellos. Es obvio que era lo único que les quedaba por hacer. Ahora hay otro que sí se ha lanzado. Miren, la bancada de Podemos presenta a José Elías como candidato a la Presidente del Congreso. Elías fue congresista fujimorista en el periodo 2011-2016. ¿Fuerza Popular apoyaría su postulación? Pregunta del periodista Martín Hidalgo. Bueno, José Elías ya se lanzó. Efectivamente, él antes ha sido fujimorista. De hecho, no sorprendería que el fujimorismo lo apoye porque Dignacalle, que es del mismo partido de Podemos, fue parte de esta alianza donde se juntó el fujimorismo, Marta Moyano, con Alianza Preguesa, Ledi Camones y el congresista William Arellera de Somos Perú, que como ustedes saben, después de la sentencia por corrupción que tuvo, lo cambiaron por el señor Muñante. Acá pueden ver una foto de Elías, el congresista, con Keiko Fujimori. Así que no es descabellado que el fujimorismo lo apoye. El fujimorismo no ha dicho todavía a quién va a apoyar, pero vamos a ver qué sucede más adelante. Otro que se ha lanzado es William. Este, que en realidad debería estar preso, porque él fue acusado de encubrimiento de la matanza de Acomarca. Esta matanza terrible, donde murieron 69 personas, fueron asesinadas brutalmente por telmurtado, pero el superior del telmurtado es el congresista Williams. De hecho, yo no entiendo cómo se le acusa a Fujimori de ser autor mediático de la matanza de la Catuta y Barros Altos, y él, que estaba en la zona donde se produjo esta matanza, en Ayacucho, esté libre realmente. Él, como todos los que dirigieron esta política antiterrorista, son responsables de esos crímenes. Pero es para que vean la impunidad que existe en el país. Por eso, como siempre me gusta recordar la memoria, tengo que decirlo, este tipo debería estar preso. Debería estar preso como Fujimori, junto con telmurtado. Ya salió Montoya a apoyarlo, decir que es un buen candidato, porque obviamente es de la misma línea golpista. Este William es de la bancada Avanza País, de la bancada de Patricia Chirinos, que integró la candidatura de Hernando de Soto. Y bueno, no nos sorprende porque Montoya también es de los que definen la represión del Estado y justifica todas esas violaciones a los derechos humanos. Así que Montoya ya dijo que va a apoyar a Williams. Quiere que todos los demás partidos de la derecha lo apoyen. Eso va a ser bien difícil. Ustedes saben que en la derecha hay unos líos tremendos, una división que es bien difícil que se puedan unir. Vamos a ver qué sucede más adelante. Y otro que se ha avanzado es Edgar Raimundo, que él es congresista por Juntos por el Perú, la alianza de izquierda que postulaba Verónica Mendoza. Ahora se llama Cambio Democrático a la bancada, que es la bancada donde está Chabelita, Ruth Luque, el congresista y ministro de Comercio Estorial, Roberto Sánchez y Sigrid Bazán. Sería la segunda candidatura de izquierda. Lo ideal sería que se una con Bellido, pero vamos a ver qué sucede. ¿Por qué? En la anterior elección fueron por separados. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Bellido, como saben, ya es candidato. Se pronunció y dijo algo que me pareció que estuvo mal. Miren, Guido Bellido afirma que si es elegido como presidente del Congreso solicitará licencia a Perú Libre. El parlamentario señaló que el problema que observa en el Congreso es quién asume la mesa directiva, ya que hay un afán egoísta de ocupar la titularidad. Lo que me parece mal es que él diga que tenga que pedir licencia a su partido. Él no debe hacer eso. Él, al decir eso, está reproduciendo la estigmatización que existe hacia Perú Libre, hacia su libre Vladimir Serrón. Yo les pregunto, si alguien de la derecha ganará la presidencia, ¿acaso pediría licencia? De ninguna manera. Pero claro, él como sabe que Serrón es repudiado por los medios de comunicación, entonces dice eso, pero para mí eso es una claudicación ante la derecha. Él dice que lo hace para dar una imagen de que va a tener independencia, que él no va a estar al servicio del secretario general de su partido. Bueno, pero él no necesita pedir licencia para eso, ¿no? A las finales los actos son los que van a demostrar si realmente si él es presidente del Congreso, va a ser independiente de Vladimir Serrón. Y en todo caso, él como militante de un partido tiene todo el derecho a coordenar como hacen todos los partidos con los secretarios generales de sus respectivas tiendas políticas, ¿no? Entonces este es un gesto que él quiere hacer para que debe tomar distancia de Serrón, pero repito, eso es reproducir la estigmatización contra Serrón, contra el partido Perú Libre. Y eso, en el fondo, para mí es una concesión a la derecha inaceptable. Él no debe pedir licencia si es que es elegido presidente del Congreso. Bueno, el presidente Castillo, ¿no? Se pronunció sobre dos temas que han estado comentándose mucho, ¿no? Miren lo que dijo. Reafirmamos nuestra irrestricta soberanía nacional sobre las 200 millas marinas mar de grado, como lo prevé el artículo 54 de la Constitución Política de Perú. Esto es a raíz de las críticas que se ha hecho al canciller Macay por estar impulsando que Perú entre a la Convemar. De alguna manera, Castillo lo ha desautorizado con este pronunciamiento y no es la única desautorización que ha hecho. Miren también lo que ha escrito el presidente. A un año de establecer relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, nos reafirmamos en persistir la defensa de su autodeterminación soberana. ¿Cómo sabemos si el canciller Macay rompió relaciones con la República Saharaui y la desconoció, ¿no? Alineándose con la monarquía de Marruecos, que ejerce una presión sobre el pueblo saharaui y no lo reconoce como una república soberana e independiente, ¿no? Bueno, realmente el presidente con esto trata de esclarecer de que no hay un intento de entregar la soberanía, como han dicho sectores de la derecha, ¿no? Y también, ¿no?, ha mostrado nuevamente su reconocimiento a la República de Saharaui. Bueno, yo creo que si el presidente, ¿no?, realmente no confía en este canciller y no tiene la misma línea política, debería realmente cambiarlo, porque realmente ese canciller no está en la misma línea del presidente. Ya hemos visto varias veces que el presidente le ha mandado la plana, así que yo creo que debería hacer un cambio por tener un canciller que se aline con la política que él quiere defender a nivel internacional. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este video. Me gustaría que lo comente, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, les dejo los links en la descripción para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.